y bueno aquí estamos otra vez aquí nos quedamos en este fucking episodio en este pinche y como se llama pinche mapa y no sé yo digo que mi técnica es bien pero no sé porque no puedo vamos a ver vamos vamos aprovecha el boca aprovecha el buch pero que si aquí no hay buch así el primer es el primer episodio hay un buch pero bueno hay que ser menos con la mesa a ver ahora vamos 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 con carmita y salivita con carmita y salivita no ya está me sé ahí está a ver a ver ahí está a ver ahora hay que apuntarle vamos vamos bien 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 soy un pro what the fuck para que se la lleve hay maldita sea ok ok como es contra el este proja verde camina su permiso voy enojado y encabronado de repente ve que se le acabó el gas el petróleo en la gasolina como se diga y dice oh my god oh my god se da cuenta que lo está viendo le le what the fuck no está no se le acabó la gasolina está quemando algo no está quemando todo todo el cómo se dice eso de atrás del bosque qué y él en su pedo se va a ir tirando el suaje en su helicóptero ok no es helicóptero en su en su trituradora maquinar super pro se va del mismo y está enojado triste no sé lo que sea no no luego tenemos que ir de él corre bich corre 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 hueón con hincha tu madre culiao corre hueón corre hueón corre hueón corre hueón con hincha tu madre culiao te persigue la policía haz de cuenta que su permiso ella es un mexicano y el decesor es como que un policía de la frontera de la gringo ilingual Gringo frijodero códerle córle gringo frijodero no me llames frijodero pinche gringo puñemakero ta 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 mm correemen corre gringo chico ver approximately� revival es como que lo sé que hace en la frontera córrele gringo No, córrele que te persigue el gringo frijolero, córrele weo con chato madre frijolero Me cago en todo lo cagable, vamos, 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 córrele, córrele, los persiguen Ay no mames, córrele gringo frijolero nomás wey, ay Correle gringo frijolero, vamos, 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 ay, corre negro Corre weo con chato madre coñado, correle weo con chato madre coñado, no, 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 correle weo Wey, es que, o soy muy lento o está, no sé, linchado Vamos, vamos, no, vamos Corre weo con chato madre, córrele weo, córrele, te persigue la migra, córrele, córrele Te voy a salir a México otra vez, córrele weón, te persigue la migra Puta madre, correle weón, te persigue la migra Correle, no mas, correle, no mas, correle, no mas, correle Correle, no mas, correle, no mas프le, correle, no mas... Entendí como león, a ver, ay, corre... Ah, puta madre, puta madre... Correle weon con chato pelo todo Correle, vamos... HDD a ver no ir corriendo hacia el año de la carta carta acá está ahí vamos aquí 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 como salta salta pelotudo saltos saltamuros eres un saltamuros profesional vamos con el hueón ahí está cuidado adiós de way no voy a menos me a ver córrele corre tengo que buscar una manera de apretar el shift y el espacio sin que me lastime mi dedo chiquitito porque cada vez que apretó me lastimo eso no 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 como la verdad que te lastime ese dedo chiquitito corre ay pendejo córrele 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 corre hueón córrele hueón corre hueón córrele tú super jefe de ultra h y recontra hd o p ay pendejo a ver ay carajo eso está muy difícil todavía te paras a ver corre 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 güeón corre güeón pelotudo con chatumada corre güeón corre güeón corre güeón corre güeón corre güeón a ver no no me puede a fuerzas es la ruta o no puedo y otro corre 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 Corre, corre, corre ¿Por qué falta un triple B? Vamos, puta madre, ay no se vale, me rasqué un huevo, ahí está, camina el huevo, es que yo soy pro y quiero sentir eso a mi alrededor, corre, 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 corre Corre, 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 corre. Como parado, rápido, parar. nimmt, tengo la forma de en ella, uy, qué esاخuna y voy con mis Sachen. Ay, no mames, me lo va a pasar corriendo, a ver, a ver que estoy youtuber pro como gamer o quién sabe quién sé a quién lo haya jugado a ver quién es más pro, él o yo. Ya pasa eso, vamos a hacer cronómetros, vamos. con diargas chan 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 Chachrachrachrachrachrachrachggg wooohooooooooooooooooooooo I want a Zombie Gun Wiccahtun I have hunger It's my beautiful day Ah it's a more viewers Zombie Gun Wicca2 Radio Works A Wolves Blank A este nada más A ese Corre A ver, ok Ahí ya ganamos tiempo Así, haciendo eso Ganamos tiempo Ganamos tiempo Ganamos tiempo Ganamos tiempo Vamos, vamos Rápido Por favor Por Dios No te muevas con otro huevo Esto es muy difícil Corre Corre Me lo voy a pasar aquí No voy a acabar el video Hasta que me lo pase Ya dije Si me paso Me tardo medio Haciendo este No importa Medio hora Pero si me tardo Cinco minutos Cinco minutos No joder Bueno Vamos 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 No mueras Ahí está Ahí ya se supone que gane Tiempo Rápido weón No me jodas Y por qué no hay un checkpoint Cago en los desarrolladores de este juego Si pasaba weón Vamos rápido Super rápido Dios mío Antes era moremos Vamos Vamos Corre weón Concha tu madre Culeado Ahí está Surrender Si no me puedo ir para ese lado Corre Corre No puedo No puedo No puedo Y yo sigo sin poder hacer Esa pinche chingadera de mierda Cago en su puta madre El creador de este puto mapa Me cago en los indie games Me cago en todo lo cagable No puedo chica No puedo 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 Ay Ay la mano Que esto es inmenso Que nunca acabo Que chingados Ay chica Vamos Amor Rápido 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 Guayón ¿Por qué eso no le pasa nada solamente a mí? ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos Cabrón A ver, vamos, vamos, querido Querido pero rápido A ver, rápido YOLO A ver, YOLO Oh dios mío, soy un pro Oh dios mío, soy un pro Oh dios mío, soy un pro Oh dios mío, se está quemando la chava Oh dios mío, soy un puto pro No lo pueden negar Ay dios mío, me cago en la mierda de chapa cabrón Oh dios mío, qué pasillo El supermigüey Ah, soy un pro Hola Ya se va Ya se voy, me cago en mal tomada Y se va otra vez como la geisha que es Adiós, sí, adiós El supermigüey se queda ahí Como un puto negro Solo y abandonado Qué buenas cinemáticas eh Qué buenas texturas Vean qué real Vean qué real O sea, esto Es todo Pinche gt5 se queda estúpido al ver esto No Mi perro y ellos Murieron un buen de ardillitas Se quemó todo un puto bosque Gracias a quién Gracias a quién A un pendejo Y él Me cago en tu puta madre Gracias a ti Se murieron todos mi familia No, no digas ¿De qué lagrimas están, bro? Loool Ok Bravo Y bueno, hasta aquí otro episodio más De esta serie Bueno, le comenten en favor de si te ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao Tienes No 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 Gracias por ver el video.